¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ya regresé como todos los días y hoy les quiero preparar una exquisita y sabrosa birria de pollo. Yo anteriormente les había hecho birria de res, pero como ahora quiero hacer la de pollo, no es más que los mismos ingredientes, pero eso sí, a mí me fascina de por sí el pollo. Pero comérnoslo hoy en birria, no, no, esto es otra cosa. ¿Y para qué voy a ocupar? Miren, es facilísimo, facilísimo. Tengo un kilo y medio de pollo, yo lo mandé a quitar la piel, como siempre, ya saben, a mí no me gusta mucho la piel de pollo. Tengo aquí también tres chiles guajillo, dos chiles anchos y tres chiles morita. Tengo una cebolla pequeña, cuatro jitomates, tres dientes de ajo y de este lado tengo 15 pimientas, comino entero, clavos de olor y también tengo hojas de laurel. Yo tengo un puñito, son como cinco hojitas, si tú tienes hojas más grandes nada más ponle dos. También tengo mejorana y vinagre blanco. Pues es todo lo que voy a ocupar, entonces lo primero que voy a hacer es poner un sartén con un poquito de aceite, un fondito muy pequeño. Y vamos a comenzar, manos a la obra y bienvenido a mi canal, Cocina Fácil con Vero. Vamos a continuar. Pues aquí estamos, lo primero que vamos a poner en el sartén, ya cuando está calientito el aceite, vamos a poner la cebolla. Vean, la cebolla yo la piqué así bastante grande, no importa. Voy a poner el ajo y la cebolla. Esto lo vamos a licuar, por eso no importa que la cebolla o el ajo esté muy grande. Vamos a esperar que se esfríe un poquito. Ahora si es lo que voy a hacer aquí, la birria lleva a otros pasos, pero como yo quiero, y ya saben que esto es Cocina Fácil con Vero, pues vamos a brincarnos muchos pasos. Ahora voy a poner aquí también el chile, a que se esfría con la cebolla y el ajo. Voy a dejar un poquitito. Y saben que es lo que voy a hacer aquí, aparte de que voy a ponerle un poquito de sal, sal de grano. Le voy a poner también aquí el jitomate. ¿Cómo ven? Qué diferente, ¿verdad? Normalmente la receta es diferente, pero yo aquí lo estoy haciendo a mi estilo. Y ya saben, no importa como lo hagas, simplemente es el sazón que tú tengas y el amor y la injundia que le eches a tu comida. Y así ya quedó, ya saltó el juguito, el jitomate. Y con este procedimiento yo me salté bastantes puntos. Me están haciendo, ofriendo cosa por cosa. Yo ya lo hice todo junto, ahora lo voy a licuar perfectamente. Y también esto lo voy a licuar de una vez. Le voy a poner todos estos condimentos a la licuadora. Nada más las hojas de laurel, no, esas las vamos a dejar aparte. Los clavitos esos sí los vamos a poner. Con el aceite, perdón, con el vinagre blanco lo vamos a licuar. Y aquí tengo ya mi licuadora con los chiles, ajo, cebolla, le voy a poner las pimientas, cucharada de cominos, esta que se llama porana, tres clavos de olor y el vinagre blanco. Ahora sí lo vamos a licuar esto. Vamos a ponerle también una pizquita de sal, a tu gusto, más o menos, una media cucharadita para ser exactos. Ahora mientras que está moliendo nuestra salsita vamos a ponerle en el mismo sartén que freímos todo, vamos a ponerle un poco de agua. Un poquito nada más. Y vamos a dejar que hierva esto un poquito y le vamos a poner aquí nuestro pollito. Ya ahora sí ya está agarrando nuestra agüita, vamos a ponerle el pollo. El pollito, voy a quitarle este pedacito de cebolla. El pollito, se lo vamos a poner todo y vamos a ponerle un poquito de sal. Y así, y aquí lo dejamos, lo tapamos perfectamente y continuamos. Pues aquí está, ya nuestro pollito empezó a hervir. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a incluirle la mezcla de salsa de chiles que habíamos hecho. Que voy a cambiarla yo de cazuela, como siempre no cabe. Lo voy a cambiar de cazuelita. Pues sí, yo mejor ya lo cambié. Vean, lo puse en una agüita más grande, ya le puse todo en la mezcla que había hecho. Y aquí lo vamos a dejar hervir. Ahora sí, en este momento le vamos a poner las hojitas de laurel para que hierva. Y lo vamos a dejar que se hagan unos 30 minutos. Como saben, la birra se caracteriza por tenerla mejor y suave y bien cocida carne. Entonces, pues el pollo no puede ser la excepción. Tiene que ser todo igual, muy, muy cocidito. Y esto de verdad, cuando lo pruebes va a ser tu platillo favorito. Porque sabe riquísimo. Aparte que es rápido de hacer, 40 minutos, ¿te gusta? Es lo que me da... Me quiero tardarme, ¿eh? Porque ahorita apenas se debe llevar unos 20 minutos y si acaso. Entonces vamos a dejar que hierva perfectamente nuestra carne de pollo. Ah, ¿qué creen, qué creen? Yo ya lo probé y me le falta un poquitito de sal. Entonces yo le voy a poner sal de grano. La sal de grano no hace daño. Bueno, todo hace daño, ¿verdad? Pero vamos a ponerle a nuestro gusto. Yo le he puesto una cucharada más o menos de sal. Y ahora sí lo voy a tapar y lo vamos a dejar por 30 minutos, como les había dicho anteriormente. Y listo, va a estar nuestra birria de pollo. Y listo, vean, nuestra birria de pollo ya está lista para servir. Sabe riquísima, vamos a probarla a ver qué tal. Y tarán, como siempre, aquí se queda nuestra comida del día de hoy. Birria de pollo. Vamos a acompañarla con un poquito de cebolla, que es muy descostumbre. Como les dije, la carne tiene que ir muy cocidita. Esta es completamente... A ver, permítanme que va. Bueno, pues ya le puse su cilantro, cebollita. Y como les dije, la carne por lo suave que está. Voy a ponerle limoncito. Ay, se fue una semilla. Me va a crecer un árbol en la panza. No se crean. Mírenle el caldito qué tal. Súper espesito. La carne, déjenme le quito esta semillita. Pero vean la carne. Se da sus vueltas porque el plato no cabe. Ya me viene a ayudar mejor mi hija porque la verdad yo no podía. Vean la carne que es suavecita, se despega fácilmente. A ver, vamos a darle una probadita, Cristinita. ¿Una probadita? Una probadita. Ay, con la cucharita, con caldito y toda la cosa. Es que está bien emocionada, mi pobre. No me vayas a grabar. No, no te voy a grabar tu cara, hombre. ¿Qué tal? ¿Está rica? ¿Algo que le falte? Nada. No, está bueno. Un vasito de coca nomás. Un vasito de coca. Bueno, amigos, pues aquí les dejo la receta del día de hoy. Birria de pollo. Fácilmente la hice, vieron. Me pasé muchos... Sí, pues me pasé muchas etapas de estar poniendo con las cosas. Y fue más rápido. La carne estuvo en 30 minutos porque es carne de pollo y es mucho más rápido de cocer. ¿Qué más les quiero decir? Pues no sé, nada más inténtelo. Vean y prueben lo rico que sabe. Ve, Cristina ya no puede dejar de comer. Y suscríbanse a mi canal. No olviden Cocina Fácil con Vero. Igual en Facebook Cocina Fácil con Vero. Muchas gracias por continuar conmigo. Y hasta mañana. Otro cabecito más. Ya no puede parar de comer.